buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del battle royale en objetos diarios tenemos malicia con las alas maliciosas una skin que está súper fino después tenemos achar diente 1200 pavos y en diarios tenemos transporte aéreo por 1200 pavos una la delta épico tenemos un pico polo helado 800 pavos la skin comando bastante sencilla corazón fiel electro swing en dos pavos y la skin soldado asalto de altura también bastante sencillita 800 pavos vale comentaros que en el enlace de la descripción os dejaré varios enlaces si no tenéis si tenéis que comprar ps network de un año y no sabéis dónde en el enlace dejo en los en la descripción dejo un enlace y sale por 44 con 99 el año que sale muy bien y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros y compartirlo que eso ayuda mucho al creador muchas gracias y hasta el siguiente vídeo y